hola cómo estás mira en esta ocasión quiero enseñarte cómo tener tus propias plantas de tomate en sólo cinco días hay muchas personas que intentan tener sus propias plantas de tomate y han usado muchos métodos y no les han funcionado sin embargo yo he utilizado un método que realmente es muy bueno te gustaría saber cómo tener tus propias plantas de tomate y en sólo cinco días bueno entonces quédate mirando este vídeo porque te voy a explicar cómo mira lo primero que necesitas es una botella como éstas de refresco y esta botella la vamos a partir por la mitad de esta manera y le vamos a poner unos cordones puedes usar cordones de una camiseta vieja o de cualquier tela de algodón o cordones como de éstos de tendederos los vamos a hacer dos nudos y los vamos a poner al pico de la botella de esta manera y luego vamos a poner tierra para maceta de esta manera y ya Ahora vamos a poner ahí las semillas de un jitomate. El jitomate va a ser el que tú quieras sembrar la especie que a ti más te guste. Pueden ser los jitomates normales o puedes usar jitomate cherry. Partimos el jitomate a la mitad y luego zafamos las semillas con la parte de abajo de una cuchara. Puede ser. Cuando ya sientes que has zafado las semillas, vamos a poner esto dentro de nuestra maceta. Que caigan todas las semillas. Bueno, muchas semillas. Puedes extenderlas con tus dedos. Y luego ponerle un poquito más de tierra encima. Ahora vamos a ponerle agua. Y sigue un paso más. Muy fácil, muy sencilla. Vamos a utilizar otra botella. Que vamos a partir a la mitad. Y esta botella nos va a servir para hacer un pequeño invernadero a nuestra maceta. Le vamos a hacer un corte con la tijera. Así. Esto es para poner esta parte encima de nuestra maceta. Así va a quedar nuestra maceta. Ya está el sistema que va a ayudar a germinar nuestras semillas. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el agua sube por los cordoncitos hacia la tierra. Y alimenta con humedad nuestras semillas. Y esto que hemos puesto aquí arriba. Crea una fuente de calor. Que es muy agradable para las semillas y las hace germinar. Así es como vamos a llegar a tener en unos 5 días o incluso menos nuestras plantas de tomate. ¿Te gustaría ver ya unas plantas de tomate después de 5 días de que has puesto las semillas? Te voy a mostrar unas que yo tengo. Hace unos 5 o 6 días las puse. Aquí están. Vamos a quitarle su pequeño invernadero para que veas cómo lucen. ¿Ves? Tenemos un montón de plantas de jitomate. Estas ya puedes ponerlas tú una en cada maceta para que se te den porque todas juntas no crecen. Pero si pones una en cada maceta puedes llegar a tener mucho jitomate. Te voy a mostrar incluso otra plantita que yo puse. Otras plantitas que puse con jitomatitos cherry. Esta es con jitomatitos cherry. Aquí están. ¿Puedes verlas? Es muy fácil germinar plantas de jitomate. Con este método. Muy sencillo. Bueno. Espero que te haya gustado este video. La única forma que yo tengo de saber si te gustó es si me pones un like. Así que por favor ponme un like. También te invito a que te suscribas a mi canal y puedas ver otros videos que ya tengo hechos. Y claro. Espero que te haya interesado esto y que lo pongas en práctica. Comparte con tus amigos a quienes creas que le puede interesar este tema de germinar jitomates en 5 días o menos. Bueno. Gracias por haber visto este video. Hasta luego. Hasta luego.